Esto se llama ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me enamoro de quien no hay que enamorarse ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No? ¿Por qué será? ¿Ya sabes cuál es verdad, Coach? Si me las he escuchado puede ser ¿Por qué será una canción de tipo folclore? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será? No sé si vale el ritmo Gracias Cotito por su dona Gracias ¿Qué fecunco en Santa Fe tiene que coronar? De eso lo vamos a hacer al Coach que corone Si es que viaja la chica de los ¿Sabes quién está en Santa Fe? Ufa ¿Quién? Mi ex No Y bueno, ¿por qué será? No No clip Mirá, Marcos Ruiz dice Temón de Facundo Toro El que estaba cantando yo Temón ¿Qué me querías preguntar? A que analicemos el... La fotito Porque no sé qué es Es como una calabaza o un fuego Es un vaquero Ah, ya Es un sombrero vaquero El mismo vaquero de la otra vez Pero de arriba Ya lo vi, ya lo vi Yo flayo que es como una bala Pero también tiene un sombrero Y los anteojos arriba Pero ahí también tiene los ojos Raro ¿Entendés? Para mí es una bala Podría ser una mascota de algún equipo Tranquilamente Tranquilamente Bueno Leo el último antes de pasar Ay, tragué Sin masticar Casi ese último pedazo Tenía que hablar Bueno, el jefe Cunco Y jefa Jus Saludos Dice Daniel Rosas Ya quiero que saquen el videoclip De este tema Dice Nata Mira, ni lo hemos escuchado todavía Para que lo escuchemos Y bueno Gracias ahí te doy en Paypal Ok Ya lo estaremos viendo Nahuel y qué de la X Alfredo, te voy a bañar Bueno Punto Punto Cortala ahí, guacho Bueno Las AP, guacho Estas son tus coordenadas ¿Así dice? Vamos a darle play Stop Quisiera volver al día En el día en que nos conocimos Pa' no ir No 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 Serialos, serialos, serialos 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 Es genial No No puede ser Quisiera volver al día en que nos conocimos Pa' no ir Pa' no ir Hermoso Y no conocerte nunca más Traidora ¿Quién le da retweet a eso? ¿Coach también? No, el coach si quiere ir Dice Es más que está buscando boleto para ese Santa Fe Quisiera Bueno Quisiera ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Quisiera volver al día en que nos conocimos Pa' no ir Pa' no ir ¡Hermoso! Dale, 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 dale Quisiera volver al día en que nos conocimos Pa' no ir Quisiera un botón para apagar los sentimientos Y no sufrir tanto Ya no sufrir tanto ¿Por qué será que cuando quiero querer Conmigo quieren jugar Con algo quiero tener Me empiezo a ilusionar Termina siendo un fracaso Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Yo nací pa' querer A la que no me quiere Y eso duele ¿Por qué será que cuando quiero querer Conmigo quieren jugar Con algo quiero tener Me empiezo a ilusionar Termina siendo un fracaso Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Yo nací pa' querer A la que no me quiere Y eso duele ¿Por qué será que cuando quiero querer Y eso es ¡Rumbo! ¡Rumbo! Con su parcero Maluma ¡Rumbo! 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 Yo quisiera no querer Y que tú me quisieras Pa' que sientas lo que siento Y así mismo te doliera porque me pagas así Si yo te quise día de veras ¿Qué te pasó? ¿Qué te cambió? Tú así no eras Desde cuando en tu corazón me ando sobrando Si en el mío eras la que mandabas Yo pensaba que me amabas ¿Por qué será? Que cuando quiero querer, conmigo quieren jugar Cuando algo quiero tener y me empiezo a ilusionar Termina siendo un fracaso Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Yo nací pa' querer a la que no me quiere Y eso duele ¿Por qué será? Que cuando quiero querer, conmigo quieren jugar Cuando algo quiero tener y me empiezo a ilusionar Termina siendo un fracaso Otro amor que se me rompe en pedazos Pensándolo bien Yo nací pa' querer a la que no me quiere Y eso duele Porque esperando ser y me empiezo a la que no me quiere Porque esperando ser y me empiezo a la que no me quiere Y eso duele Porque quiero tener y me empiezo a la que no me quiere Canción del álbum de Grupo Frontera Después la escucho Puede ser Puede ser, puede ser Está muy buena Ese bata está muy divirano A mí me encantan los tweets de esos que pone Por ejemplo, no sé Cualquier persona pone algo O dice algo en la televisión Y ponen Coincido en todo lo que dijo Después lo leo En este caso es La mejor canción del álbum de Grupo Frontera Es la que tiene con Maluma Después la escucho Así Muy bueno Y muy bueno Quisiera volver Me quedo con eso Quisiera volver el primer día que te conocí Para no ir Ponerle nuevo Ponerle nuevo, coach Es que retuida eso, perdón De serialos, serialos No, mandale más Yo no comeré más Serialos Escuchá, escuchá Todo el chat quiero que mande Quisiera volver al día en que nos conocimos ¿Para qué? El día en que nos conocimos ¿Para qué? Para no ir Uh, uh, uh Quisiera un montón para apagar los sentimientos Y no sufrir tanto Ya no sufrir tanto ¿Por qué será? Que cuando quiero querer Que cuando quiero encudar Con algo quiero tener Y me empezó a ilusionar Y terminó siendo una razón No sé por qué Muy bueno ¿Sabés qué somos? Cerrá el ojo Cerrá el ojo ¿Sabés qué somos? ¿Qué somos? Marty McFly Y el Doc Brown En la máquina del tiempo Volviéndolo El tiempo atrás Y no yendo Al día que la conocimos Y no, no Yendo para otro lado Yendo para otro lado Claro Lo choreás Lo choreás A tu voz De ese momento Y no va Eh, no es por ahí No sé lo que hay allá Mirá, mirá Tengo entrada para ver a San Martín Ahí está ¡Oh! ¡Dote! Vamos No, igual Vamos para Santa Fe Tengo un bardo yo ahí Porque yo voy igual Digamos O sea Voy igual a ver a San Martín O sea, no es que elijo La guacha o San Martín Voy a San Martín Después la voy a ver a la guacha Ah, qué hijo de puta Así que Tiene que ir por otro lado No vaya Porque si vos vas San Martín va a perder toda tu vida Así me tengo que decir Así me tengo que decir Y yo Y no voy Banco Banco mucho Che, 10 de 10 Esta canción puede ser Puede ser Chat Sí Yo, 10 de 10 ¿Por qué será? No, 10 de 10 Para mí 10 de 10 Bueno, hasta acá entonces Esta reacción ¿A qué vamos a ir? ¿En qué vamos a ir, bro? ¿A qué? ¿A cuál?